¿Qué es el homicidio? ¿Se trataría de un hombre aproximadamente 30 años? Sí, no le voy a dar muchos detalles, pero sí, se trata de un hombre y estamos trabajando ahora justamente en el huerto. ¿Por qué abre el marco del entorno? Mire, esa información no se la puedo afirmar, no se la puedo corroborar, estamos en eso justamente, levantando los indicios del ECEM. ¿Hay detenidos? Estamos en eso, está la división homicidio trabajando, así que esperamos que en los próximos minutos tengamos novedades respecto a eso. ¿Se trataría de una reunión en ingesta alcohólica? Aparentemente, aparentemente. Todavía yo no ingresé al lugar, estoy esperando que los peritos hagan su trabajo y posteriormente voy a ingresar al lugar. ¿Era una reunión entre amigos, doctor? No le puedo afirmar. ¿Sería un departamento? Sí, aparentemente sería un departamento. Pero se ha encontrado indicios entonces en ingesta alcohólica, elementos por lo menos. Sí, hay elementos que se están secuestrando, ya hemos secuestrado varios y vamos a proseguir con eso en el interior del domicilio. ¿Cuándo llegan ustedes hacia el lugar o la información que le ha podido brindar de primera mano la policía, cuál ha sido el panorama que se han encontrado? Mire, como yo les decía, hay una persona que ha muerto, estamos verificando cuáles son las causas efectivamente y hay testigos también sobre el momento en que se encontraban. Si estamos hablando de ingesta alcohólica, hay varios demorados entonces. Mire, en realidad tenemos las declaraciones que estamos tomando de los testigos que se encontraban y se está avanzando en la investigación para dar con el causante. Por último, ¿se trataría de una apuñalada? Estamos corroborando eso, ya en la próxima hora será la autopsia y podemos tener datos más certeros de lo que pasó. ¿Ustedes han hablado entonces, doctor, con gente que habría estado en el momento? Estamos en eso, sí, sí, se están tomando las declaraciones respecto. ¿Habría ocurrido 6 y media de la mañana aproximadamente? No le puedo afirmar el dato ese. Muchas gracias.